continuamos con su programa visión rdn recuerden suscribirse a nuestro canal de youtube visión rdn ya tenemos más de 200 mil suscriptores con más de 34 millones de visitas hoy nos visita un gran profesional que nosotros le hemos dado siempre seguimiento está en esta misma plataforma señores me da honor compartir ahora con él en un intercambio de impresiones que vamos a tener con relación a los temas de educación hablo de el colega y amigo el profesor juan valdez cómo está profesor encantadísimo estar acá contigo un placer muchas gracias bien gracias a dios el profesor quiero iniciar algo y la gente diría guau a variel tuvo empezar con algo fuerte pero lo traje para hacerle la pregunta pertinente digo algo fuerte por una protesta que se hizo del adp frente al ministerio de educación si usted tiene conocimiento que se buscaba y que generó esa propuesta y cuál fue el detonante de la misma bueno ariel lo que sucede es que nosotros ya desde el año 2022 yo hablo como director del observatorio educativo profesor rafael santos que es el observatorio educativo de la asociación dominicana de profesores adp y como su director claro que estamos participando y realmente el ministerio de educación ha incumplido todos los acuerdos que ha hecho con la clase docente por la mejora de la calidad de la educación dominicana la protesta que se significó el pasado martes realmente fue producto de la violación de todos esos acuerdos hechos en 2022 23 y hasta ahora en 2024 firmados en el palacio nacional ante el defensor del pueblo el presidente de la república y el ministro de educación en este momento tenemos realmente un problema más acuicioso y tiene que ver con la evaluación de desempeño de los docentes desde el año 2018 aquí no se evalúa a los docentes en la adp entendemos que necesitamos mejores docentes pero para tener mejores docentes ariel tú tienes que evaluarlos nosotros acá tenemos establecido por norma en la ley general de educación y el estatuto de el docente que los docentes deben ser evaluados cada tres años y de esta evaluación salen consecuencias una de ellas es que dependiendo del nivel de desempeño que tenga el maestro se le asigna formación y capacitación desarrollo profesional nosotros creemos que es necesario que la evaluación de desempeño ya se lleve a cabo y el ministerio ha fallado ha fracasado en realizarla ya que lleva 22 meses en una comisión de la cual yo soy parte y te puedo decir que se han perdido meses simplemente por ineficiencia del ministerio de educación y nosotros necesitamos que los docentes se capaciten pero esa capacitación debe basarse en un diagnóstico de necesidades formativas si tú estás enfermo tú vas al médico el médico te indica análisis y de esos análisis te da una medicina eso mismo es la evaluación de desempeño los docentes de este país son los únicos de américa latina que tienen que exigir que los evalúen y aquí se habla mucho de que no tenemos buenos docentes pero tú no sabes eso si no los evalúas y si los docentes tienen que mejorar para eso se les evalúa lamentablemente el ministro ángel hernández solamente se ha enfocado en una cosa en este sentido y es en los incentivos que hay que pagarles a los docentes el ministro ángel hernández ha dicho públicamente que el ministerio no le va a pagar incentivos a docentes deficientes y la adp está totalmente de acuerdo con el ministro en esto porque porque los docentes deficientes no tienen incentivos asignados el sistema de carrera docente de la república dominicana y la guía de ejecución de la evaluación de desempeño docente te dice que sólo se le da incentivo a los docentes excelentes que reciben un 32% a los muy buenos que reciben un 28% a los buenos que reciben un 24% y a los regulares que reciben un 17% de incentivo pero los que están en la categoría de deficientes que es la quinta categoría no reciben incentivos entonces el ministro y su equipo han ido por todos los medios de comunicación diciendo que ellos no están dispuestos a pagar incentivos a docentes deficientes y la adp está totalmente de acuerdo ahí lo que se está manipulando la opinión pública haciéndole creer que los docentes quieren incentivos para docentes deficientes y a la vez evidencia que nuestras autoridades ni siquiera dominan las normas establecidas ni siquiera los reglamentos y las guías para la evaluación de desempeño docente yo quiero preguntarle profesor que me hace una pregunta ahora entonces usted habla de evaluación entonces en esta materia de educación por eso lo traje también para aprender de esa parte quien entonces cuál es el órgano que que no no que regula sino que evalúa el profesor quien que está obligado a eso porque tiene que haber un filtro obligado no esto lo hace el mismo ministerio de educación el ministerio a través del viceministerio de certificación y acreditación docente que es un viceministerio que tiene serios cuestionamientos por prácticas erróneas como las que ha incurrido en la evaluación a los docentes nobles en el concurso de oposición docente lamentablemente la gestión del ministro ángel hernández los dos concursos de con de esos de los docentes nuevos lo que se llama concurso de oposición docente han sido irregulares no han cumplido con las normas del sistema de carrera docente de la república dominicana y también han fracasado en la evaluación de desempeño docente es un tema de que no tienen el dominio de las normas y tampoco conocen a profundidad cuáles son los criterios de los estándares profesionales y del desempeño para la certificación y desarrollo de la carrera docente pero es penoso que la república dominicana sean los docentes los que estén exigiendo que se les evalúe porque desean mejorar entonces el ministro ángel hernández simplemente está enfocado en el docente como un costo que hay que reducir y no en el docente como un profesional que hay que desarrollar entonces lamentablemente no tenemos autoridades ni competentes ni enfocadas en lo que hace falta para mejorar la educación dominicana porque lamentablemente actitudes como las que tiene ángel hernández y su equipo son anacrónicas son de los años 60 cuando ellos se educaron y cuando ellos se formaron pero lamentablemente no tienen la capacidad para sacar a la educación dominicana del estancamiento en que se encuentra y eso te lo dice la evidencia empírica que es lo que ellos han podido hacer en su gestión armen haciendo pregunta con eso que usted habla de que de que se pudieron quedar atrás y todo evolucionado con el tema de la tecnología la adp se ha enfocado o el grupo que usted dirige en tratar en tratar de adaptarse a esta nueva evolución claro que sí y también la otra pregunta para para que me la contente lado usted habló de acuerdo que se han violado cuál fue el acuerdo más importante que no se le dio curso mira desde el año 2022 hay un acuerdo firmado en el cual nosotros desde adp propusimos 14 acciones que hay que tomar para sacar a la educación pública del estancamiento desde la jornada escolar extendida desde el diseño curricular la formación docente los medios y recursos para el aprendizaje la alimentación escolar los sistemas de supervisión y control de la calidad de la educación las políticas socio educativas que hacen falta en la república dominicana la calidad del gasto de ese 4% para la educación pública que se ha dispendiado la calidad de los procesos enseñanza aprendizaje todo esto la adp lo ha propuesto nosotros a través de nuestros estudios de estado de la educación dominicana de condiciones de inicio del año escolar de condiciones de finalización del año escolar hemos diagnosticado que lamentablemente la educación pública se encuentra en su peor crisis de este siglo y hemos hecho propuestas puntuales a las cuales se ha comprometido el ministerio de educación pero nunca ha cumplido desgraciadamente aquí si las autoridades no tienen credibilidad ante la clase docente no será posible que ellos puedan desarrollar la educación dominicana porque sin docentes no hay educación sin docentes no hay escuela entonces tenemos un ministro que se ha dedicado tajantemente a un conflicto constante con la clase docente tenemos un ministro que en nuestro último estudio si quiero que me hable de eso correcto de condiciones de finalización del año escolar se evidencia que es rechazado por el 85% de los docentes tenemos un ministro de educación que yo como miembro de los docentes se siente maltratado por el ministro ángel hernández un cuerpo docente que tiene 130 mil componentes entonces 130 mil docentes entonces yo soy miembro de la comisión de seguimiento a las metas del pacto por la educación que se firmó en 2012 y yo te puedo decir que en el último informe presentado por esta comisión se evidencia que el ministerio de educación no ha logrado ni siquiera una de las metas del pacto por la educación entonces tenemos un ministro que ha fracasado que no ha dado la talla que solo se ha dedicado al conflicto que tiene serios cuestionamientos por el tema de su mitomanía de que promete una cosa y nunca la hace de que le ha mentido al pueblo dominicano seriamente porque el ministro hasta le dijo a este país que con unos libros de texto nuevos el país se va a ahorrar 6 mil millones de pesos y resulta que los libros salieron más caros y entonces con cientos de errores tenemos un ministro que no ha sido capaz de mejorar en nada los indicadores de logro de la educación dominicana que están definidos en el artículo 59 de la ley general de educación la calidad educativa de este país se mide a través de 13 factores y ninguno de los factores ligados a la calidad de la educación ha logrado mejorarse en la actual gestión la escuela pública atraviesa una crisis nunca antes vista en este momento a eso se suma la crisis de manejo, de credibilidad, de relación con los recursos humanos de la educación que son los maestros este país no tiene que tolerar tal cosa aquí vivimos en una democracia, no vivimos en una monarquía donde se imponen las cosas por un individuo y el país se está enfrentando a una situación económica seria el país va a tener que competir con el resto del mundo y si nuestros niños no tienen las competencias necesarias este país va a ir simplemente empobreciendo cada día más y eso es lo que a nosotros nos preocupa las pruebas nacionales en este país, Ariel, en este año tuvieron su peor desempeño de la última década la calificación más baja, 57 puntos entonces, ¿hacia dónde va la educación dominicana? a la deriva aquí necesitamos un ministro de educación competente ¿y qué es ser competente? ser competente es saber saber hacer y saber ser desgraciadamente hasta ahora lo que evidencia el ministro de educación Ángel Hernández es que no sabe hacer porque no ha tenido logros y no sabe ser porque no se ha manejado bien con el recurso más importante de la educación que es el docente el ministro de educación puede tener un doctorado en educación eso es simplemente el saber pero con ese saber tiene que saber hacer y tiene que saber ser si no, es un incompetente es así como define el enfoque por competencias entonces si vamos a evaluar el desempeño del ministro Ángel Hernández ha reprobado y entonces él está enfocado en que los docentes que no tengan buen desempeño no deben ser incentivados pero el primero que no tiene buen desempeño es el ministro no tiene logros que esgrimir y realmente acá necesitamos ya que la educación dominicana cambie de rumbo si yo quiero saber cuál es tu posición entre las pruebas nacionales las pruebas nacionales deben mantenerse nunca deben eliminarse porque las pruebas nacionales son el instrumento de fiscalización y de rendición de cuentas de los resultados del sistema educativo preuniversitario este país aspira a que en el sistema escolar se desarrollen siete competencias fundamentales esas siete competencias fundamentales son evaluadas al final de la escolaridad a ver qué se ha logrado qué demostró este año ese resultado esas pruebas que sacaron 57 puntos en promedio los estudiantes el mínimo debe ser 70 entonces lamentablemente no estamos logrando las metas y de eso son responsables los funcionarios del ministerio de educación que deben capacitar a los docentes que deben también organizar su ejecución que deben llevar el control la fiscalización la supervisión y el control de la calidad del sistema educativo que deben proveer los medios los insumos los procesos de la educación de los 13 factores ligados a la calidad de la educación solo 3 son responsabilidad del maestro los otros 10 que son el 70% son responsabilidad del ministerio de educación y en ninguno de estos ha logrado nada este país tiene ya que ser mucho más crítico de la gestión de la educación pública ¿qué logramos? esa inversión en el 4% ¿qué produce? hay que mantener el 4% y según la estrategia nacional de desarrollo 2030 hoy debería ser un 6% entonces yo creo que ya no podemos seguir con una educación dominicana a la deriva porque eso es suicidio nacional es como yo lo veo porque no vamos para ningún lado la publicación sobre la evaluación de PISA las pruebas PISA lamentablemente en este país no han sido bien interpretadas yo trabajé por más de dos décadas con la empresa que hace las pruebas PISA que es Pearson Education y te puedo decir que la prueba PISA no es una evaluación de calidad educativa de ningún país aquí han tomado la prueba PISA que en la cual nosotros quedamos entre los peores países del mundo y han resaltado que nos fue mejor que en la prueba pasada pero hay varias cosas que aclarar la prueba PISA que se dio ahora no es la prueba PISA que se dio anteriormente ¿cuál es la diferencia? porque esta prueba PISA fue modificada a raíz de la pandemia del COVID-19 si nos hubieran dado la prueba PISA que dieron anteriormente no habríamos sacado esa calificación que hemos sacado primero número dos la prueba PISA no evalúa el contenido curricular de la República Dominicana o sea que no es un referente de calidad de la educación de la República Dominicana ni de ningún país del mundo la prueba PISA es una visión de la Organización Mundial para el Comercio la OCTE no de la Organización Mundial para la Educación ellos tienen una visión de que un niño de 15 años debe ser evaluado en ciencias matemáticas y comprensión lectora para determinar su calidad educativa y esa es una visión errada porque la calidad educativa en la era del conocimiento en la era digital se mide de acuerdo a las competencias de la era digital y las competencias del siglo XXI y ni las matemáticas ni las ciencias ni la comprensión lectora son competencias ni destrezas del siglo XXI sino que son de la era industrial entonces hay otra cosa un niño de 15 años no es el sujeto que se puede utilizar para evaluar la calidad de un sistema educativo porque toman en cuenta la edad no el contenido curricular ni el grado entonces cuando tú comparas un niño de 15 años en la escuela dominicana no es similar a un niño de 15 años en la escuela japonesa suiza americana colombiana hay muchas diferencias y lo más importante ya que la prueba PISA no evalúa el contenido curricular de la República Dominicana ni los factores ligados a la calidad de la educación definidos en el artículo 59 de la Ley General de Educación la prueba PISA no es una evaluación pertinente para medir los logros o los atrasos de la educación dominicana Juan muchas gracias usted sabe que este medio suyo del pueblo dominicano todos los concernientes usted sabe que cuenta con esta plataforma somos plataformas hermanas aquí y lo que usted entiende siempre vamos a estar aquí a sus órdenes siempre y valoramos su lucha que usted mantiene constante que hemos visto en los medios de comunicación por la lucha por la educación dominicana de verdad este material está muy interesante y esto va eso va a hacerse público mañana ante toda la prensa dominicana y podrán ver en qué condiciones se encuentra la escuela pública el día de hoy tras haber finalizado el año escolar 2023-2024 muchas gracias señores suscríbanse a nuestro canal de Youtube Visión RDN activen la campanita de notificaciones sigan su canal de Youtube profesor Juan Valdés profesor Juan Valdés sigan ese canal de Youtube y como siempre le digo hasta la próxima